El honor que ustedes me hacen es inmenso, es un honor que queda sembrado en el corazón, que es el único sitio donde las raíces nunca pueden quitarse. Lo que tú siembras en el corazón siempre estará ahí. Aquí en la Plaza de la Guitarra, en el municipio de Agustín Codazzi, el pueblo Yucpa asistió a un diálogo social convocado por el Viceministerio del Interior. El pueblo Yucpa solicitó esta reunión. Ellos tienen una serie de preocupaciones históricas que tienen que ver principalmente por la necesidad de acceso a la tierra, por garantías, por derechos. Son un pueblo seminómada que ha sufrido muchísimo. Por eso acude a este gobierno. Nos entregan un documento en donde hacen un contexto de su historia, cuentan sus problemas, pero también señalan rutas de solución de sus problemas. Nos agrada saber, por ejemplo, que ellos mismos reconocen como ya el Ministerio de Salud, Bienestar Familiar, el propio Ministerio del Interior, ha venido haciendo tareas que tradicionalmente no se hacían con estas comunidades. faltan más acciones y las dicen de buena manera, especialmente cuando ellos y ustedes los escucharon, dijeron, sentimos que con este gobierno no necesitamos bloquear vías para poder hablar, que ese es un mensaje poderosísimo y es la fuerza del diálogo por encima de la fuerza de las vías de hecho. Y por primera vez, déjeme decirle, doctora, que el pueblo Yupa está hoy interactuando de forma mucho más articulada y de una forma mucho más amplia con el ICBF en unos programas que, como usted lo dijo, van a ser modelo a nivel nacional. Entonces, queremos entregarle a usted también la mochila, que es símbolo de la familia y le quedó con el vestido de hoy, vean. Un sistema de salud propio, un SISPI, va a ser el elemento piloto en el Caribe colombiano. Con los Yupa arrancaremos y ya está el Ministro de Salud y el Viceministro Jaime Urrego trabajando en esa tarea. Es una cosa que arranca en cuestión de días, no en cuestión de años ni de meses. La consulta previa que estamos adelantando con el pueblo Yupa les va a generar el responder unas aspiraciones que ellos tienen represadas. Sistema educativo propio también. Bienestar familiar está trabajando una tarea directamente con las comunidades para evitar tragedias como las que hemos visto de niños muertos, asesinados, violencia, hambre. Y están trabajando directamente con las autoridades. O sea, es un pueblo que había estado, y ustedes lo saben, totalmente marginado. ¿Qué sienten? Que no solo directores de institutos, ministros vienen a hablar con él, sino que vamos a abrir un espacio para que hagamos un gran diálogo con el presidente. Hoy tenemos unas iniciativas que fueron priorizadas en el... En los PEDE, iniciativas que construyó el pueblo Yupa desde que comenzaron estas dinámicas en los territorios. Esas iniciativas van encaminadas a solucionar una problemática del pueblo Yupa como es el tema de vías y como es el tema ambiental. Hoy necesitamos que la Alcaldía de Codace certifique esas dos iniciativas. Porque si el municipio no da el aval para esas iniciativas, no se podrán desarrollar estos proyectos dentro de los territorios. Total, tenemos dos viabilidades, una para comunicar el pueblo Yupa con Nana Expo, una viabilidad para hacer posible el centro de recuperación nutricional y una viabilidad para los proyectos productivos en Menco, Emisaya y La Pista. No decirles solamente que van a tener esas tres viabilidades esta semana que viene, sino decirles que son muchos otros proyectos que vienen por parte del municipio, en salud, en vía y en proyectos productivos que se vienen realizando. He pedido al alcalde algo que les pidió la comunidad. Le dije, hombre alcalde, démosle el aval rápido, aquí está el señor alcalde, a sus proyectos, porque desde el gobierno nacional nosotros hablaremos con planeación y con otras entidades para que esos proyectos salgan adelante. Es bueno que tengamos algo presente. Hay comunidades tradicionalmente marginadas. Este gobierno tiene que arrancar trabajando por esos por los que nunca nadie ha trabajado. Las autoridades de dicha comunidad le dieron un reconocimiento al ministro del Interior Luis Fernando Velasco y a la viceministra Lilia Solano.